Con muy buena expectativa, porque significa una transferencia de recursos al sector financiero, al comercio y al consumo. Es algo que se ha venido trabajando estos meses, que con mucha celeridad, pese a lo que diga la cadena del desánimo, con mucha celeridad, esto ha estado al alcance, va a estar ahora al alcance del público. Ya hoy se está pudiendo consultar en la página web de la Supercar, que es www.supercarsa.com.ar. Vas a ver el listado de lugares donde se puede pedir la Supercar, son prácticamente 100, y esos son los primeros, no quiero decir que sean los únicos. Ahí hay veintitantos supermercados, está Coto, Carrefour, está la Cooperativa Obrera, que es importante, hay toda una zona que se cubre desde ahí. Están todos los puntos que tiene Tarshop, en los distintos shoppings, también en distintas ciudades del país. Y están sucursales de Frávega y de Garbarino. Eso constituye 97 puntos y se van a sumar sucursales del Correo Argentino también. La ventaja de la Supercar es que el costo financiero tiene un tope de 22%, que es muy inferior aún a las tasas que bajaron los bancos nacionales, un poco porque esta presencia de la Supercar en la expectativa, además que hoy ya está concretada como una realidad, y bueno, ha hecho que tengan que ponerse a tono, y se tendrán que poner más a tono seguramente. Para los comercios, la enorme baja de comisión implica la posibilidad de que pequeños comercios, que tal vez hoy no están usando tarjeta de crédito, es una cosa que vale mucho. En el caso de los supermercados chinos hay una expectativa importante en ese sentido. Se va a poder financiar hasta 24 cuotas, tiene un tope de compra de 20.000 pesos y un tope de crédito de 6.000 pesos. Va a costar 28 pesos la administración mensual, pero el plástico va a ser, digamos, la entrega va a ser gratuita, vos te vas a anotar y te la van a mandar a tu casa, tenés que ser mayor de edad, menor de 75 años, tenés que acreditar que tenés un ingreso superior a los 2.500 pesos. En una primera etapa te van a pedir que vos muestres que tenés una tarjeta de crédito que ya tenga una cierta antigüedad, eso va a agilizar el trámite, vos lo vas a pedir y después te la van a mandar a tu casa. Cuando hay voluntad política, cuando hay compromiso y cuando hay una necesidad, en la realidad se puede construir una respuesta, ¿no? Mira, a veces uno piensa que cuando, perdón, decía, donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, efectivamente cuando vos tenés un gobierno comprometido que mira cuáles son esas necesidades que tienen el conocimiento y el saber hacer para construir las respuestas, bueno, tiene también la capacidad de convocar a los distintos sectores que a veces tienen entre sí algunas ristideces, como también uno puede decir, bueno, entre los consumidores y los supermercadistas, o sea, cada uno tiene su cuestión sectorial, pero como un objetivo que nos engloba a todos, que es beneficioso para ese conjunto, que es precisamente el fortalecimiento del mercado interno, que son parte del fundamento que hace que en estos últimos 10 años hayamos crecido, que la presidenta pueda hablar de una década ganada.